Es un gran placer estar aquí en la Universidad de los Andes y además estar en un momento en que estamos discutiendo y avanzando la creación del Centro Regional para los Objetivos de Desarrollo Sustentable, fui yo anfitrión principal sería la Universidad de los Andes pero tendría una vocación regional. Tenemos este seminario que va a ser el comienzo de un diálogo que queremos que se mantenga en la región sobre el Objetivo Desarrollo Sustentable 16 y entre ellos también como las tecnologías de comunicación pueden apoyar a que este objetivo sea alcanzable. Y por eso estoy feliz de que este evento se ha ocurrido aquí en Colombia. Estamos aquí hoy para empezar una serie de discusiones para hablar sobre las SDGs. Las SDGs son un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible que presentan una visión transformativa para cambiar nuestro mundo. El Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un objetivo que consagra la importancia de caminar hacia la gobernanza democrática, la paz, la justicia, el fortalecimiento institucional para tener más y mejores democracias. Entonces Colombia es un punto importante para la reflexión global y en este sentido estamos muy contentos de que Uniandes junto con otras instituciones de las organizaciones civiles y otras universidades puedan avanzar este tema dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es realmente significativo que estamos hablando de esto en la escuela de la ley y que la Facultad de Humanos de la Universidad de los Andes está conveniendo estas discusiones porque, últimamente, toda la agenda de 2030 2030 para el desarrollo sostenible, cada de estos objetivos de desarrollo sostenible es una agenda para la justicia, diferentes formas de justicia. Las Facultades de Derecho tenemos como parte de nuestra misión el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la justicia. La enseñanza del derecho no simplemente como una estrategia de defensa de un interés, sino como de un ordenamiento jurídico que propende por unos valores, por los valores del Estado Social y Democrático de Derecho que están inmersos en el Objetivo 16. Por eso este seminario no solo es novedoso, sino es fundamental en la enseñanza y en el propósito de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. And we see that the Sustainable Development Agenda is a call for action on the part of all people wherever they are in society, whether they're in government, whether they're in civil society, whether they're in the private sector, whether they're in communities. And discussions such as this are about bringing together people who are from each of those constituencies to identify how together we can work to achieve the vision presented by the 2030 Agenda for Sustainable Development. And, therefore, we see with much pleasure that here in this regional center, there will be a great vocation in the Objetivo 16 and in which both the Faculty of Derecho and other groups of Bogotá and other groups of the country will be able to participate. We'll be back in that one of the best as well. And we're very excited. And because we are not doing something, we're here waiting for all the best because we're And so we're going to be able to give up the candidate from the M-A-B-A-B-N-B-A-T-L-L-O. We're going to be able to join a couple of six years ago. And finally, I think we're going to give up the ability for the pantos and so-one of the ways that we're going to be able to add to the creative, lead-backed, that we're all going to be able to do this as well. We're going to be able to be able to be able to understand the person